Todavía, todavía, cuando un beso y un suspiro para darte Si me faltas, no me canso de extrañarte Todavía, vida mía, todavía Todavía, quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de sus flores, la primera Todavía, vida mía Todavía, cuando un beso y un suspiro para darte Si me faltas, no me canso de extrañarte Todavía, vida mía Todavía, quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de sus flores, la primera Todavía, todavía, vida mía ¿Viste qué lindo canta Antonio? Canta bonito El caso ese La parte bien.